Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. Como salida de audio para mi Professional Monitor, el cual ejecuta mi nuevo Apple TV 4K, seleccioné a los parlantes Z207 de Logitech. Speakers económicos que me han dejado muy satisfecho durante estos dos primeros meses de uso y quisiera compartir mi review con ustedes para aquellos que tienen pensado en adquirirlos. De previo, les mostré imágenes del unboxing para ir contándoles el prospecto de esta compra antes de pasar a las pruebas. Los Z207 forman parte de la gama de entrada de audio de Logitech con tecnología Bluetooth, estando por encima de algunos puestos dentro de esta categoría, por ejemplo, frente al Z150. Orientado especialmente a quienes buscan una salida de audio económica confiando en la calidad que ofrece la marca. Parlantes, que entre otros candidatos se salía de audio para mi monitor, era el más indicado. Si bien no era que necesitaba un audio majestuoso para todo momento porque tenía el uso híbrido con mis AirPods para varias oportunidades de reproducción, si requería uno que se escuchase bien en todo el sentido de la palabra, que vaya acorde a la estructura de mi estudio y que contase con un precio cómodo. Así fue como seleccioné los Z207 por 43 dólares, una compra que no tuve oportunidad de probarlo en tienda, pero sabía que Logitech no me decepcionaría. Además de conocer que tiene escalones adelante de otros parlantes dentro de la misma marca y de menor precio, no había forma que algo saliese mal. Y vaya que me llevé una sorpresa que superó lo que originalmente esperaba. Veamos un pequeño setup de los speakers y pasaremos a las pruebas lo más precisas posibles para que puedan sentir la calidad en distintas proyecciones. Eso sí, les recuerdo que hay algunas limitaciones debido al copyright. Queriendo decir que me hubiese gustado poner un poquito más de material en proyección para que puedan tener otras ideas, pero de todas maneras lo que voy a poner ya da una idea de cómo es la calidad del audio. De mi recomendación para un mejor modo de apreciación, colocarse audífonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No obstante, esto no pasa, y me alegra decirlo , con el ADM , el Electronic Music Dance, entre pistas instrumentales más recientes, en donde encontramos una reproducción muy agradable. No tendríamos ningún tipo de problema con música instrumental que haya salido, por lo menos de la década del 2010, en adelante. El otro detalle son los cables. Son unos tres cables bien largos. Puede ser una virtud, o una molestia, al menos en lo que es la conexión, pero si una molestia visual si no se les enreda, ordena de manera correcta. De tal manera hay que tener un ingenio para saber esconder los cables, si es que no tira a la basura los alambrecitos enrolladores, entonces puede olvidarse por completo que este es un problema. Cierro su análisis mencionando el lindo diseño que tienen, que adornan de forma genial cualquier setup en mente. Aparte en negro, a los Z207 también los puede conseguir en color blanco. En conclusión, a pesar de que no son los mejores parlantes dentro de su categoría, los Z207 de Logitech no decepcionan, son unos parlantes muy pero muy decentes. Han resultado ser para mí una gran sorpresa en todas las reproducciones cotidianas. Tanto así que solamente cuando uso el Apple TV para ver películas o cierto tipo de videos epistas instrumentales, les dejo el trabajo de salida de audio a mis AirPods. Pero en el resto, como ver YouTube, escuchar música o la radio, sin problemas, les dejo la reproducción a los Logitech Z207. Me gustaría conocer sus opiniones aquí de abajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PST Channel, deje su manito arriba para calificar este video, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Esto ha sido todo por hoy, les ha hablado PST. Nos vemos la próxima. Muy buen día o noche. ¡Gracias!